Palabras de mujer Tan quedo, tan quedo como nunca Las quiero repetir para que tú, igual que ayer Las digas, soy yo santo, palabras de mujer Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré, también en el dolor Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré, también en el dolor Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo Hasta en tus besos me hallarás tú, aunque no quiera yo